Una primera palabra... Yo te miro. ¡Es video! Joder, está triste tío. Pero avísame el coño. Y estoy haciendo pase paso pose. Mira, yo estoy malabarita. Te vas a caer. Malabarita, mira. Ay yo... No he podido ir ni dar un paso. Mira, un obstáculo. Guay, qué mala cosa que me lleves. Adiós. Un obstáculo. Paso a la Pro de España. ¿Qué cosa? Cari, ¿quieres ir a casa? No, no. Ah, me sigo el perro ahí fuera. ¿Qué te pasa? No, porque la ley funciona. Ya está la ley.